¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A un año de relación, Sofía Castro se ve de lo más enamorada junto a su novio Pablo Verón, por lo que en diversas ocasiones ha sido cuestionada acerca de si hay planes de boda. Sin embargo, en esta ocasión fue su novio quien rompió el silencio y habló al respecto. Por eso hoy te presentamos, novio de Sofía Castro revela si piensa casarse con la actriz pese a su relación a distancia. A unos meses de cumplir dos años de noviazgo, Sofía Castro ha sido cuestionada acerca de si hay planes de boda junto a su novio Pablo Verón, asegurando que a pesar de estar de lo más enamorada, una boda aún no está en sus planes. La verdad ahorita no es algo que hemos hablado, así como de ya y fecha, y digo los dos estamos muy contentos, y los dos tenemos los mismos planes de vida y los mismos planes de querer hacer muchas cosas juntos, pero no hay anillo todavía, reveló Sofía. Sin embargo, fue durante una entrevista con la revista Clase donde Pablo habló al respecto, detallando que sí piensa contraer matrimonio con la hija de Angélica Rivera, pero que por el momento ambos están trabajando en su relación. Sí tenemos planes de casarnos, sin embargo no hemos concretado nada aún. Mientras tanto, estamos consolidando nuestra relación, reafirmando todo para que las cosas cuajen de lo mejor, y mientras seguirle dando tiempo a nuestra relación, explicó Pablo. Verón siguió detallando que a pesar de mantener una relación a distancia, ambos han sabido sobrellevar su romance, teniendo una muy buena comunicación. La relación con Sofía es maravillosa, estamos muy contentos los dos. Ha sido un poco complicado cuando ella viaja a Estados Unidos para estar con su mamá y estudiar, y cuando podemos nos visitamos y aprovechamos el tiempo al máximo, declaró Pablo, agregando que la distancia no es ningún impedimento para su romance. Pese a todo, nos llevamos muy bien, la distancia no nos ha complicado, hemos sabido darnos el tiempo y espacio, nos hemos sabido adaptar y estamos felices, aseguró Pablo. Así que parece ser que la relación entre Sofía Castro y Pablo va de maravilla, pero tú qué opinas, yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.